Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en un cruzado con Cruz y en este caso, invitado especial, Gustavo Volpi, el comandante. Un placer tenerte hoy aquí, Gustavo. Hola Nico, ¿cómo estás? El placer es mío, como siempre, así que de poder hablar con vos y con la gente que te sigue. Volpi, por cierto, teníamos pendiente esta charla, la habíamos hablado varias veces y yo es cierto que tenía muchas ganas de que me contaras esa forma tan especial que tienes de vivir el pádel, que en los banquillos siempre la cosa es muy diferente, pero claro, tienes más tiempo para darle vuelta y me quería meter un poquito en esa cabeza que nos cuentes cómo se vive todo, así que nada, cuéntame, para empezar, el que solo te haya visto en tres o cuatro ocasiones y no conozca más allá del Gustavo Volpi entrenador, ¿cómo es Gustavo Volpi en todas sus facetas? ¿Cómo te presentarías? Bueno, digamos que lo que tiene que ver con el pádel de competición y mi faceta como entrenador, soy bastante pasional, lo vivo con muchas ganas, con mucha pasión y bueno, desde que dejé de jugar hace muchos años, la adrenalina faltante, digamos, al haberme retirado, la compenso como entrenador con todos los chicos. Así que me definiría como alguien muy pasional haciendo mi trabajo de coach o de entrenador, ¿no? Y además, no solo lo que vemos en los propios torneos, que sí, yo te compro 100%, que te conocemos mucho y eres muy pasional, lo disfrutamos mucho, por cierto, lo agradecemos, da mucho juego en las redes sociales, la verdad, y también nos ayuda mucho a entender el partido y esto, pero bueno, que me voy, que lo que te decía, que ya no es solo eso, sino que también creo que haces una labor de formación que viene de mucho más atrás y son muchos chicos, no es solo Arce y Dalbianco los número uno, que evidentemente, pues, mucha gente te va a conocer por ellos, pero Arce y Dalbianco no se crearon de un día para otro, ni ha sido tu proyecto de hace dos años, eso viene de mucho más atrás. Entonces, cuéntanos cómo es tu trabajo con todos estos chicos, con el ejemplo precisamente de Arce y Dalbianco, además de muchos otros que están en alguno también. Bueno, nosotros tenemos una academia hace mucho tiempo y nos van llegando jugadores en sus diferentes etapas formativas y una vez que el jugador está en una etapa ya formativa de mayor desarrollo, donde ya lo que necesita es insertarse en la actividad competitiva, ya digamos que ahí me hago cargo yo del jugador, y sí, digamos que en lo que tiene que ver con el jugador, todas las facetas inherentes a su formación las trato de cubrir todas, que estudien, que se desarrollen los valores humanos, el profesionalismo, que sean ordenados en su vida cotidiana, digamos que estoy, básicamente estoy casi todo el día, por no decir todo el día, vinculado a ellos, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha. Nosotros, digamos, en la academia tenemos con mis socios, con Fer Muñoz, con Jorge Nicolini, con Joan Violatti, que son los otros entrenadores que trabajan conmigo, tenemos muchos jugadores de diferentes niveles y vamos acomodando para que ellos, si el día de mañana no pueden jugar por lo menos, puedan tener otra actividad, si no pueden, digamos, desarrollar sus sueños de ser profesionales y no que solo la vida esté vinculada a una pelota y una paleta. Pero una vez que ya llegan a un nivel competitivo alto, como te decía antes, ya un poco ya me ocupo yo de ellos y que soy el que más, digamos, más loco estoy por el tema y que más me gusta y, bueno, tratamos de formarlos en todas sus facetas, digamos. Pues me parece perfecto que he explicado el método Volpi. Y te aviso ya, Gustavo, que esto va para redes sociales para que la gente entienda que a un número uno, en el caso de Maxi Arte, de Franco Dalbianco, no solo se le forma con la parte de pádel, la táctica y la técnica, sino también con toda la humana, que es muy importante. Y eso creo que lo hemos visto representado en muchas ocasiones, justo con ellos y con otros chicos que tenéis. Ahora cuéntame, alguien en el... Dime, dime. Porque los valores humanos nosotros, yo no los negocio. Es decir, el respeto, el respeto por el rival, por la gente que está trabajando en los torneos, el respeto por sus preparados de físicos, por sus compañeros de entrenamiento. Y además, una de mis exigencias es que estudien. No quiero que no puedan estar preparados para una entrevista, para una reunión, para un futuro trabajo, para el día que no estén. Entonces, por ejemplo, a Maxi Arte le faltan dos o tres materias para recibirse administrador de empresas, sabe dos o tres idiomas, Franco está estudiando idioma, Dalbianco. Es decir, sí, es un poquito más integral que la parte deportiva. Y ahora ya centrándonos, Gustavo, en la parte de los números uno, pretemporada, parte deportiva que hablábamos. ¿Cómo lo habéis enfocado para esta temporada? Porque, a ver, yo intento, a la dura pena, meterme en tu piel y digo, ¿y ahora cómo intento hacer que estos chicos mejoren después de batir un récord? Todos, de hecho, diez títulos, ganando en casa, números uno, arrasando desde hace dos años a nivel de los resultados y de los títulos. ¿Cómo puede mejorar? ¿En qué tiene que focalizar para mejorar aún la pareja Arte Dalbianco? ¿Cómo lo estás enfocando en la pretemporada? Bueno, ellos dos están trabajando desde el 2 de enero. Empezaron a trabajar Franco en su ciudad, en Formosa, y Maxi en la suya, en Salta, con un trabajo que le pasaron los preparadores físicos y un trabajo que le pasé yo de la parte de Padel. Y desde el 15 de enero ya están conmigo acá, ¿no? Con los preparadores físicos, conmigo. Estamos haciendo un trabajito de siete, ocho horas diarias, más o menos, con un intervalo de una hora y media en el medio, pero más o menos siete, ocho horas todos los días. Bueno, haciendo hincapié en profundizar los conceptos, las virtudes, tratar de que esas virtudes sean mejor aún y trabajando sobre lo que yo considero que todavía son puntos débiles nuestros, trabajando mucho ahí. No me lo puedes contar, ¿verdad? O darme una pista, oye, ¿por dónde están trabajando? ¿Dónde están los puntos débiles? Bueno, claramente, si vos me decís, digamos, dentro de las fases de un jugador, que son la parte física, la parte técnica, la parte conceptual y la parte táctica, la parte técnica está un poco atrasada respecto a las demás. Entonces, estamos trabajando mucho en mejorar la calidad de los tiros. Los conceptos de juego los profundizamos, pero los tienen más claros. Yo tengo un sistema de juego que ellos ya lo tienen bastante incorporado, con una determinada cantidad de jugadas de ataque y una cantidad de jugadas de defensa que ellos ya lo tienen incorporado. Pero la calidad de los tiros lo tenemos que seguir mejorando. Eso nos va a dar mayor presión en ataque y nos va a dar más desahogo en defensa. Y, sobre todo, algo que a mí siempre me ocupa y me preocupa mucho, que es que, a pesar de que nos haya ido bien los últimos dos años, bajar cada vez más el margen de error y los errores no forzados. La calidad técnica nos va a ayudar a bajar los errores no forzados. Entonces, Gustavo, podríamos decir que en esta pretemporada, a diferencia probablemente de todas las parejas, como ellos son los unos, son los que todo el mundo quiere desplonar, por así decirlo, están jugando contra ellos mismos. Los objetivos de la temporada 2024 de Abcedo al Bianco es superarse a sí mismos y mejorarse a ellos mismos, más que centrarse en los rivales, entiéndonos. Bueno, Nico, desde el día uno, es eso, desde el primer día que nos insertamos en el circuito, la búsqueda es mejorar nosotros independientemente de los otros. De todas maneras, te debo decir que, bueno, este año hubo cambios de parejas y son muy difíciles, muy competitivas todos. Yo, no sé, Agustín con Cuari de Pascual, es una pareja muy difícil, muy física. Gonzalo y Leo Tolito, bueno, la verdad son dos cracks los dos. Además, yo los conozco, a Gonzalo tuve la suerte, el privilegio de poder trabajar un tiempo con él y además de apreciarlo, es una gran persona, es un crack como jugador y a Leo lo conozco desde chico también. Es decir que, bueno, Diego Ramos y Pablo Barrera, que no la tiran afuera, juegan muy bien. Sánchez Blasco con Maxi, con Federico, Choste también es una pareja muy física, muy dura. Digamos, hay muchas parejas, bueno, Melgrati con Rola, que a nosotros nos ganaron en el máster también. Hay muchas parejas muy buenas que a mí me ocupa también estudiarlos para buscarle la vuelta, para poder, es decir, son como dos caminos paralelos. Por un lado, el desarrollo de ellos como jugador, donde yo trato de que mejoren día a día, independientemente de contra quién jugamos, y el otro lado es estudiar a los rivales para ver por dónde podemos centrarles, ¿no? Que son muy buenos todos y muy competitivos. Y es que, en este momento, con tanto cambio de pareja, que puede sonar redundante, pero es que para mí es cierto, a ver si me compras esta opinión. Creo que es el año más difícil de los últimos dos para que Arce y Dalbianco mantengan ese número uno, porque hay muchos proyectos nuevos, con ambiciones muy altas, gente que no se contenta con otra cosa que no sea ganar y ganar. Y ahí se va a complicar mucho el tema para Franco y Maxi. Sí, bueno, la muestra más clara son Adrián y Leo y Gonzalo y Juan, y que terminaron pareja dos y pareja tres, tuvieron un año sensacional las dos parejas, y como no hablé con ellos, si bien tengo un vínculo muy bueno con los cuatro, además de admirarlos como jugadores, son grandes personas, ellos seguramente la búsqueda de separarse ha tenido que ver con ir por más, de mejorar su performance y ir por el número uno, con lo cual nos obliga y nos exige a nosotros desde la humildad del día a día a seguir mejorando. Nosotros, digamos que algo en lo que yo hago mucho hincapié diariamente es no perder el norte de la humildad, de que realmente tenemos que seguir sacrificándonos día a día como si no hubiéramos ganado nada. Es día tras día, la búsqueda es de mejorar, e independientemente del rival, como vos decías en el inicio de la charla que tengamos, nosotros tenemos que tratar de mejorar nosotros y de no perder la humildad, de salir a buscar nuestros objetivos más allá de lo que hayamos logrado o más allá de quien esté del otro lado de la red. Y es que es cierto que al final ensalzamos mucho las nuevas uniones de Torre con Juani, obviamente lo que comentabas de Tito con Rama o esta de, obviamente, Tolito con Gonza, pero hay otras que también me gustaría comentar. Por ejemplo, tengo aquí anotada esta de Abud con Frugoni, que dio tan buen resultado en Nueva York, que ahora se vuelven a unir, que son dos chicos que han mejorado muchísimo. No sé si esta te parece la que puede ser pareja revelación de esta temporada o a lo mejor hay otras que también dices oye, ojo a esto. Bueno, sí, sí, sí. A mí Abud, desde el principio de año, me pareció que es un proyecto muy, muy, muy interesante y aparte, si bien no conozco cómo trabaja su entrenador, al que lo traté cuatro o cinco veces, me pareció un chico sensacional. Se ve que está bien trabajado y sí, es un jugador con un potencial a tener muy en cuenta porque, como te decía antes, físicamente Santiago es un jugador muy largo, con mucho manejo, no requiere tanto despliegue como otros jugadores y Abud es un chico con un ritmo físico de primer nivel lo cual lo torna y con tiros lo torna lo torna muy peligroso. Pero después hay un montón de parejas digamos que están afuera de las ocho. No me quiero olvidar de, por ejemplo, no nombramos a Andrés Brito con Matías del Morales. Sí, claro. Y vos decís a priori bueno, no tienen 18 años, por ahí no ganaron en torno a este año, pero la realidad es que también son grandes competidores y parten de la premisa de que yo siempre trato de inculcarle a mis jugadores de no tirar una bola afuera y de luchar todas. Entonces, vos cuando te encontrás con dos jugadores así es muy difícil porque ellos no te van a ayudar a que vos les ganes. Ellos no te van a no te van a dar una bola por perdida y hasta la última bola por algo están donde están y les fue también a los dos. Y después de las que vienen en un segundo pelotón digamos por ponernos así yo noto que hay muchos muchos buenos jugadores algunos de mi academia otros como que yo a mí Peirón me gusta mucho como juega me parece un jugador muy peligroso hay muchos otros bueno Leo Schopp que lo entreno yo va a jugar con Dani Martínez dos jugadores de 1'92 y 1'96 que le pegan muy duro de arriba esa es una pareja que si ensamblan bien van a poder van a poder tener buenos rendimientos es decir que hay hay mucho hay mucho jugador bueno que puede tener que puede ser sorpresa este año quería justo preguntarte por ellos más allá de que es un proyecto súper diferente creo que no hemos visto quitando mejor lo de Del Morales y Frugón y hace un tiempo que sí que eran dos jugadores muy pegadores muy altos esto es yo Viri Dani Martínez me gusta mucho por lo que van a proponer pero también Gustavo quiero que me cuentes un poco la interhistoria de que es de los primeros chicos y los primeros casos en los que hay un chico que entreno en España y uno tendrá en Argentina que van a hacer un proyecto porque creo que esa es la idea hacer proyecto esto puede cambiar mucho lo que es a uno pádel hoy en día que parece que hay como un grupo de argentinos y un grupo de españoles además de otras nacionalidades sí a ver yo parto de la idea a mí yo parto de la idea de dos de dos conceptos uno me tiene que gustar el jugador en todas sus facetas no no hablo solo en lo deportivo sino desde lo humano si yo no comparto valores humanos por un jugador difícilmente que lo haga jugar con un jugador mío o nuestro por lo cual Dani Martín me parece un pide genial y lo segundo bueno lo vengo viendo hace mucho me tocó dos o tres veces sentarme en la silla en contra de él y es un jugador muy alto con virtudes de jugador alto pero con virtudes de jugador bajo es un jugador dúctil versátil potente pero que no solo puede pegarle fuerte sino también puede jugar lo que yo llamo con defensas largas puntos largos no se apura esperemos que lo vaya bien a ver en términos de a veces lo ideal lo que a mí me parece ideal es que los dos jugadores entrenen juntos digamos que no hay ningún secreto pero a veces el ranking y determinadas cuestiones o simplemente la onda que pegaron entre los jugadores y como yo considero que pueden complementar cada uno de los juegos cada uno de los dos jugadores aún entrenando por separado siento que les puede ir bien y bueno ahí se puede armar una pareja que uno viva en Europa y otro viva en Sudamérica ¿no? Es que eso por ejemplo le dio un muy muy buen resultado a una pareja como Diego Ramos y Agustín Torre o sea si se le diera la mitad de bien desde luego sería un triunfazo vamos y es que es una de estas parejas que anoto y me gustaría me gustaría mucho ahí te hago un comentario porque siempre me preguntan a mí hay un jugador que para mí hay hay un jugador o dos lo sumo a Andrés Brito también ahí que lucen poco y juegan mucho lo grande es infravalorado claro entonces vos lo ves jugar a Diego y el que por ahí entiende menos de pádel no lo ve que luce tanto la ventaja de Diego que es un entrenador adentro y afuera de la cancha o sea él cuando habla cuando le habla al compañero los conceptos que maneja las ideas de juego cómo maneja los momentos del partido en qué momento acelerar en qué momento frenar cómo calmarlo al compañero etcétera etcétera tiene un marco de conocimiento conceptual de capacidad y de sobre todo de tranquilidad a la pareja y al compañero muy muy grande y son esos jugadores que vos lo ves el que no entiende dice no lucen tanto pero cuando lo estás adentro los padeces son realmente muy buenos son realmente muy buenos y bueno sí Diego con Agustín han logrado han logrado se han logrado mantener la pareja 4 a lo largo de todo el año habiendo muchas parejas como Federico y Maxi Sánchez Blasco y otros que estaban tratando de ocupar ese lugar y ellos sostuvieron no es fácil sostener un lugar en el ranking más cuando estás arriba cuanto más arriba más difícil y ellos lo han logrado un mérito enorme de los dos de hecho han tenido una continuidad tremenda en toda la temporada y aunque no llegaron a vencer a Franco y a Maxi creo que son la pareja que a nivel continuidad más difícil se la han puesto en toda la temporada cierto que luego estaba el caso siempre Tolito con Alemán y peleaban mucho un poquito irregulares un poquito irregulares también pero qué vamos a decir obviamente de Juan y de Gonza pero esta pareja desde luego que hizo un temporadón Gustavo no te quiero robar más tiempo pero es cierto que yo aquí quiero hacer un pequeño aparte para tomarme una licencia y hacer una pregunta para mí nada más y seguro que mucha más gente vendrá a esa pregunta has dicho antes es un punto muy a favor el tener un entrenador en la cancha dentro manejar todos esos conceptos la parte conceptual es muy importante para la gente que está en casa seguidores de A1 dicen oye me encantaría conocer un poquito más del mundo del pádel no sé si nos recomiendas algún libro vídeo algún tipo de material que la gente pueda consultar y decir pues así voy a mejorar un poco mi capacidad de entender el pádel bueno lo que pasa es que la alta competencia es un mundo aparte sí que es un mundo aparte que el que el jugador amateur yo siempre les digo no copien a la o sea vos ves jugar a Gonzalo o ves jugar a Gonzalo Alfonso o ves jugar a Leo Aguirre o ves jugar a Franco o jugadas que hace Agustín Torres son incopiables pero hoy yo creo que la internet la bueno nuestro circuito se sigue también por 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 televisión te permite te permite ver te permite ver muchas cosas relacionadas al juego y aprenderla vos me decís a mí yo soy amateur que qué consejo qué concepto me darías bueno el primero que te diviertas y que lo hagas con pasión el segundo que aprender a disfrutar del error ajeno no todo no todo claro no todo tiene que ser si bien la búsqueda la búsqueda siempre es presionar y generar daño al menos para mí también aprender a tirar cuatro globos y que el otro porque se cansó errores más o error a bandereja es decir es un deporte que generalmente lo juega mejor el que menos erra el que menos errores no forzados tiene que el que más busca entonces hay que encontrar un equilibrio entre buscar y no y que no haya errores no forzados pero el principal concepto y consejo es que se diviertan y que no hay errores está bien está bien me lo apunto yo es cierto que no tiendo tanto a enfadarme conmigo mismo cuando fallo pero porque asumo que hay lo que hay que tendré otra suerte pero la del pádel seguro que no bueno Gustavo pues de verdad muchísimas gracias por esta charla y nada que nos vemos en unas semanitas que se ve una temporada espectacular sí a ver al contrario vos sabés Nico que tanto con ustedes que bueno si bien pertenecemos digamos al mismo mundo cada uno está en sus actividades entonces cuando nos vemos en los torneos cada uno está en su actividad yo tengo un respeto muy grande por el trabajo de ustedes un agradecimiento por el respeto que siento del lado de ustedes así que el agradecido soy yo a ustedes bueno Fabriz tengo una relación muy buena también siempre se lo agradezco y y nada aprovecho acá para invitar a la gente de Puebla que allá vamos a estar en unos días para que vayan a ver el torneo para que vayan a ver un gran espectáculo e intentaremos intentaremos hacer el mejor trabajo posible nosotros pero ahí vamos a estar con todas las ganas con todos los jugadores que trabajan con nosotros que son varios y bueno intentando que nos vaya lo mejor posible que el espectáculo sea bueno así que el agradecido soy yo pues muchísimas gracias y señores y señores con todos ustedes esto ha sido un cruzado con cruz con Gustavo Volpi el comandante chao nos vemos en el próximo vídeo a disposición muchas gracias y suscríbete